Que Cataluña abre una nueva etapa. En la decisión que han tomado los catalanes de abrir esta nueva etapa han influido sin duda muchas cuestiones, muchos factores. Tiempo tendremos estos próximos días de analizarlos, todos y cada uno de ellos. Sin duda, uno de estos factores y uno de los principales a nuestro juicio y de los más relevantes han sido las políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Cataluña y muy en particular por su presidente Pedro Sánchez.